Un estudio de Inasif que logró vincular 32 armas de fuego de una pandilla a 238 homicidios, por ejemplo. Con solo esas 32 armas de fuego, 238 homicidios. Hay un estudio similar en Colombia, creo, donde una sola arma de un sicario bastante conocido estuvo vinculado por lo menos a 78 homicidios, que se sepa, ¿no? Los criminales son los que mejor manejan las armas de fuego, porque son los profesionales de la violencia. Y ante cualquier profesional de la violencia, un vigilante así se ha armado, no tiene manera de competir con ellos. Repasamos entonces algunas noticias importantes, pero hay que seguir recorriendo el mundo a esta hora de la mañana. Lo que está sucediendo en tiempo real con María René. Vamos contigo. Claro que sí, bueno, y para quienes pensaron que Iron Man, el hombre de hierro, era solamente un personaje en las películas, bueno, quizá no lo es. Así lo anunciaba ayer el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y lo vamos a ver a continuación en el siguiente diario, donde nos dice que Barack Obama dice, estamos construyendo un Iron Man. La fortuna de Tony Stark puede no existir, pero su traje de Iron Man está cerca de convertirse en realidad. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró en conferencia de prensa que, básicamente estamos construyendo a Iron Man, después de que la risa de los espectadores agregaba, no exactamente, bueno, quizá esa es información clasificada, quizá es información que no tuvo que haber revelado. La realidad es que sí, Estados Unidos está trabajando en este proyecto, que podría ser una realidad en agosto del 2018. Los trajes se llamarían talos, no tendrían propulsores ni permitirían volar, pero sí serían antibalas, tendrían un sistema de comunicación integrado y con un sistema hidráulico aumentarían la fuerza y velocidad de los que los usen. Por último, el super traje podría guardar y expulsar energía para prevenir daños y aumentar el rendimiento. También incluiría un sistema de visión periférica de 360 grados y un modo nocturno para ver en la oscuridad ficción o realidad. Bueno, en unos años vamos a ver si es cierto lo que aseguraba el presidente Barack Obama de que en Estados Unidos se está construyendo a Iron Man. Vamos a seguir con más información del mundo. Pasamos con Alejandro. Gracias, gracias María René. Al menos 12 personas murieron y 31 más resultaron heridas al estallar varios tanques de gas en un restaurante de Doha, esto en Qatar. Fuentes del departamento de primeros auxilios qatarí explicaron que tres de los heridos se encuentran en estado crítico, mientras que el resto sufrió lesiones leves o moderadas. El estallido provocó el derrumbe parcial del edificio y una onda expansiva de 50 metros a la redonda. Fuerzas leales al presidente sirio Bashar al-Assad mataron a 175 combatientes islamistas rebeldes, la mayoría de ellos extranjeros, en una emboscada en el este de Damasco controlado por la insurgencia, dijeron medios estatales. El ataque estuvo comandado por el grupo militante chií Hezbollah, de origen libanés, que se unió al gobierno de Damasco en el creciente conflicto sectario, que ha convocado a combatientes de toda la región y desestabilizado a los vecinos de Siria, según activistas. El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que el plan de reconstrucción de las zonas dañadas será coordinado entre los afectados y el Ejecutivo. El presidente llamó a planificar la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones que afectan al país durante una vista de damnificados en el departamento de Beni. En declaraciones divulgadas por el portal de la agencia estatal boliviana AVI, Morales dijo que es una obligación de su gobierno atender a las miles de familias que sufren por las emergencias que derivan de los fenómenos climáticos. Noticias del Mundo, aquí en Viva la Mañana, seguimos en vivo en nuestro aniversario. Seguimos con más. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Por supuesto, en vivo desde el Parque Central, compartiendo también la actividad deportiva y nos metemos de lleno al deporte internacional. Tenemos que hablar de lo que está pasando con la Liga Española y algunas otras disciplinas. Viva la Mañana, celebrando 10 años con ustedes. Y ahora sí, la actividad y el deporte. Este fin de semana vuelve la actividad la Liga Española de Fútbol y el derbi de Madrid es el plato fuerte donde el Atlético buscará empatar el liderato en la tabla de posiciones al recibir en el Vicente Calderón a un crecido Real Madrid, mientras el Barça buscará reivindicarse en su casa frente a la Almería. Colchoneros y merengues chocarán el domingo a las 10 de la mañana. El Atlético fue goleado 3 por 0 el fin de semana, mientras el Real Madrid viene en alza como líder solitario en la Liga. Y a mitad de semana fue contundente en la Champions y prácticamente selló su boleto para los cuartos de final luego de golear al Schalke 0-4, 6 goles por uno, con doletes de sus tres estelares goleadores, Karim Benzema, Garrett Bale y CR7. A las 2 de la tarde, el Barcelona cerró local frente a la Almería en un juego donde no debería haber ningún problema para los catalanes. En noticias del automovilismo, una nueva controversia se ha suscitado esta semana luego que la Fórmula 1 anunció que el Gran Premio de Austin, Texas se correrá el mismo fin de semana que está programado el Gran Premio de NASCAR. Texas Motor Speedway albergará la carrera Texas 500 de la NASCAR el 2 de noviembre, el mismo día que la Fórmula 1 realizará el Gran Premio de Estados Unidos. Mientras los medios de comunicación sudafricanos lograron adquirir la autorización para transmitir en directo y por televisión, la mayor parte del proceso que se llevará a cabo contra el campeón paralímpico Oscar Pistorius sobre la muerte de su novia en el 2013. El proceso podrá seguirse de forma integral por radio a partir del próximo lunes mientras tres cámaras serán colocadas en la sala de audiencias en lugares no instrucivos donde la jueza tendrá la posibilidad de desconectarlas en cualquier momento. Oscar Pistorius, amante de las armas de fuego, participó en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012 con prótesis. Mató a su novia, Riva, el 14 de febrero del 2013 en su casa aunque el mismo afirmó haberlo hecho accidentalmente al confundirla con un intruso. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Bueno, información importante, por supuesto, también la actividad deportiva. Concluimos así el panorama y el repaso por las noticias más relevantes del país y del mundo pero en un ratito vienen otros fondimentos elementales, esenciales en nuestro programa. Y es que de igual manera teníamos que informarlos, queríamos que se saliera de casa con todas las noticias de Guatemala y del mundo y ahora sí nos relajamos un poquito más. Y hay solcito, yo le digo que si va a venir, por favor, vamos a ver estas imágenes maravillosas. Señor director, deleítenos con este maravilloso día que Dios nos ha regalado. Está realmente absolutamente despejado el panorama. Habrá pastelito, habrán regalos en un ratito para esas personas que ya están llegando desde muy tempranito. Ahí las vamos a mostrar en un ratito nada más. Están muy aquí cerquita nuestro, frente a este escenario que ha sido preparado para todos ustedes. Y esta es la gente linda que nos va a estar acompañando en un ratito para poder formar parte, entonces, de este festejo de los 10 años de Viva la Mañana. Por supuesto, véngase preparado con una sombrillita, bloqueador y muchas ganas de comer, bailar y pasarla muy bien. Bueno, tenemos que nosotros continuar con más. Hay otros temas relevantes y otros grandes, grandes amigos de la casa que siempre nos acompañan. Así que vamos con nuestro compañero. Efectivamente, compañeros, ustedes ya lo saben. Y nosotros a lo largo de estos años hemos compartido la mejor manera de iniciar nuestras mañanas. Y es acompañado de un delicioso y sano vaso de jugo de naranja. Pero no es cualquier jugo de naranja, es Naturalísimo, que es de verdad lo mejor a la hora que nosotros querramos o tengamos que consumir vitamina C, muchos nutrientes muy, muy buenos. Y recuerden que con Naturalísimo tenemos la oportunidad de disfrutar el jugo de naranja en dos versiones. La tapita celeste, que es la que no tiene pulpa, y la tapita negra es la que tiene pulpa. Y además de los de jugo de naranja, hay de mandarina, hay de superfrutas, está el de mango. Hay una gran variedad de opciones para toda la familia. Así que ya lo sabe, inicie sus mañanas, inicie su día acompañado de Naturalísimo. Salud, lo esperamos aquí en el Parque Central, celebrando los 10 años de Viva la Mañana. Vamos a una pausa, no le cambie, ya regresamos.